A continuación, el maestro Barrenas nos ofrece una obertura de su obra «Se lañan sofales» en la menor y biflemón sostenido en dos movimientos para flauta y arcabuz. Escuchemos el primer compás, opus 25. «En la fila, se afila tijera, navaja tijera, navaja tijera». Absolutamente impecable. Escuchemos el segundo movimiento. «El monito a pejeta, 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 el monito a pejeta». El monito a pejeta pertenecía a su obra. «Si ves que voy, te saco las tajas, mandilón». Increíble, Barrenas.